¡Vete que consigue este juego! Muy bien, los participantes van a jugar por duelos y van a elegir la salchicha de quién quieren para competir con la salchicha de cuál va a elegir el compañero. La más larga se lleva un punto. ¿Cómo le va a los sultanes? ¿Todo bien? No pueden abrir la tapa por el momento. En otro día, la rompieron, vuelven los sultanes. Vamos los sultanes, carajo, lo manco mucho. Bueno, arrancamos a jugar. Dale. Ahora que estoy comiendo, disculpa. Te digo, ¿cómo es? Dale, titito. Con Alía, agarre un pin. Nati, Nati. Nati, perdón. No pasa nada. Tomá un pinche. ¡Uy, Tomás, se acordó a la cancha! No, 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 sin mirar. ¿Vas a acordar a la cancha esto? Elegí un pinche. No mire, no mire. No, dejála, ven. No, agarra otro. Explícale el juego, porque no lo tenemos. Cada, va a estar el negro, Marila, Steffi, Vos, Pollo y Nati. Van a agarrar un pinche cada uno. ¡Y la más larga gana! Exacto, y las chicas van a elegir quién quiere la salchicha de la salchicha de la salchicha de la salchicha. Bueno, Nati, eligen a Nati, va y muestra la salchicha, la medimos y todo eso. Ah, bueno, dale, dale, arrancamos. Te medimos la salchicha vos o a los chicos, no sé. No, no, si yo no participo para ningún equipo. Pero agarra un pinche. Ah, bueno, dale. Si no llamo a otro. No, no, ningún problema, arrancamos. Arrancamos, dale. Tomen cada uno un pinche, pero sin al azar. Muy bien, Tito, Tito. Al azar. Tomen un pinche, ¿ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen acá los sustanes, un pinche? No, se puede cambiar, ¿eh? Muy bien, Tito. Y ahora tiene que elegir Julieta y, no veo, no veo. Y Mata, tiene que elegir quién es la más larga. Sí. Bueno, perfecto. ¿Arrancamos con quién, jefe? Julieta, por favor, elija qué salchicha quiere. Julieta, elige qué salchicha quiere. No se puede acercar al de allá. No, desde ahí. Sí, la de las cuatro manos, ¿cuál quiere? Dale maraca y su temazo. Laura está jugando con el perro Carlito Bruno. La que tiene este, ¿la tiene que sacar el tetito o todavía no? No, no, no. No, una vez que elija la conciencia. Sabés que no tengo muy claro el juego. No, 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 después la vamos a poner acá. Ahora tiene que elegir Maka. La chica de la corona, Maka. Yo quiero la del chico a cuadritos y a cebrado. La del negro. Hay tanto detalle. Vos lo decís el negro. Bueno, y ahora sí, la vamos a sacar y la vamos a medir. Saque Steffi. ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! Esta es la que eligió Julieta. ¡Uy, el negro no se le ha parecido! ¡Nero, vení! Vení, Nero. Vení, Nero. ¡Ay, Dios! Mirá. Bueno. Esta es la que eligió Julieta. Yo creo que no hace falta el centímetro para... ¡Ay, no lo puedo! ¡Uy, el negro! Esa es la que signifique para usted. Esa es la de Lupe, la de que está por ahí. ¿De aquí? Es el papá. ¡Jefe! Señores. ¿Para quién es este punto? Para el equipo rojo. Bueno, perfecto. Pero, perdón, perdón. Dejáme pasar, Mati, un segundito. Hasta acá. Perdón, Laura, ¿eh? Voy a matar para acá. A ver, vení, Pepe, un segundito. Vení, un segundo, Pepe, por favor. ¿Sí? ¿Querés probar la salchicha a ver si está bien? No, no. No, pero tenés que probarla. Sí. ¿Por qué? ¿Para dieta? Sí, sí. No, dale, dale. No, dale, dale. Mira cómo corren cada vez que ven a Pepe. No, 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 no. Pepe, Pepe, y viene Pepe. ¿Está buena? Vení, Sely. Sely, Sely. Vení un segundito, por favor. ¿Poyó? Sí, Tito. Yo quiero que Carly pruebe la salchicha de competir. Vení, Carly, venga, venga. Ay, ¿qué estás haciendo intelectuales, Santiago? Venga, coma. ¿Y qué desees de pasos? Sí, eso es mucho. No, quédese la haga, quédese la haga, salchichita. Y quédese que va a jugar también, ¿eh? Carlito Bruno, ¿puedes venir un segundo? Carlito Bruno, camarógrafo, te dice, por amigo, ¿qué tal, Juan Lupe? Vení, vení con Lupe. ¿Querés probar esto? Carlito, ¿vení, pasá? Sí, vení. Te la va a comer la perra, boludo. Goloso. ¿Sí? ¿A quién? No, pero no, porque me van a criticar con la comida y eso. Perra, está el pirámide. Pero las perras no comen salchichitas. Sí, sí, puede comer salchichitas, ¿no? ¿Come salchichitas? Sí. ¿Cómo es salchichitas? Bueno, vamos, vamos, sí, Juan, vamos, Juan. Muy bien. Dale, Laura, dale, Laura. Muy bien, ¿y quién elige ahora, entonces? Brenda o Sosó. Ah, Brenda o Sosó. Cambiamos, cambiamos entonces. Sí, señor, segundo, mientras el pollo se come la salchicha. Bueno, a Sosó elegir qué salchicha prefiere. Muy bien, sumamos a esos dos, Laura. Tomamos, ya eligió, ya eligió a Sosó la chichita. Ahora va a elegir Carly y el alto pancho. Muy bien, perfecto. Eligen entonces, ya eligieron. Pero, a ver, ¿y usted eligió? El negro sigue jugando, ¿eh? Ah, pero él agarra una y acá agarra dos, no. No, no, agarra otra. Es lo mismo, agarra otra, sí, sí. A ver, señor, todos agarran su salchicha. Todos la agarran, ¿ok? Todos agarran la salchicha y las participantes eligen cuál quieren de todas. Sosó, de las cuatro que hay, ¿a cuál elige? ¿Cuál quiere? Elige a su salchicha, a Sosó. Del alto pancho, de Carly, de Maguila o el negro. De Carly. Sosó a Carly. La salchicha de Carly para Sosó. ¿Y Brenda? Le pongan el micrófono, por favor, Sosó. De vos. Del alto pancho, del más pancho de todos. Del pancho. Ahí está, muy bien. Y ahora, Pep. No entramos por eso. Ahora sí. Ahora sí. A ver, Carly. Vamos a sacar. Iba a decir una barbaridad. Carly. A ver. No la mató. No la mató. Se va a comer toda, mire que se va a empachar. A ver, vamos a ponerla acá, estiradita. No, no, ya es una obviedad. Mirá, es obvio. Sí, pero salió media arrugada la de Carly. Es la de la derecha. Es que no hay que remojarla mucho. Punto para el equipo verde. Muy lindo. ¿Cómo vas acá al tanteador, jefe? Uno a uno, señor. Laura, ¿vos querés probarse al chichín? No, estoy medio mal de la panza. Ah, estoy medio mal, es verdad que es así. Estoy medio mal de la panza, no puedo, no puedo. No, se siente mal. ¿Vos querés venir? Vení, vení. Mica, vení, no, vení. Vení adelante, adelante, no adelante. Vení adelante, Micaela. Vení adelante. No importa. Guarda con la... Claro, Lupe quiere, Lupe quiere. Traidora. Te sigo esperando. Te sigo esperando. Te sigo esperando. La gente está comentando. Te lo brinco no me pongo. Mamita, Lupe. Lupe, avísame, Carly, si tengo que ir al médico. Voy al veterinario, vamos juntos. Te amo. Ay, ¿yo puedo jugar? ¿Puedo agarrar? Sí. Ay, bueno. Cuidado. Pucos. Yo no fui. Siempre hace una de más. Yo no fui. Siempre hace una de más. Laura, yo nada que ver. Aparte me pinchó, me dio con el palo este. Perdón, te... No maneja bien la salchicha. Daña, Guada, tenés razón. Viste. Viste. Yo también me voy a elegir en este. Momento. Vaya, ok, ok. Entonces, momento de los muchachos. Y acá tengo a los tres amigos de los sultanes. ¿Qué hace el pollo? Para Harry y el control, vos sí, Juan. Bueno, dale. A ver. Tomen los chicos un pinche cada uno. ¿Toman un pinche? No, no, sin abrir. Claro, no va a elegir. No va a elegir. No va a elegir. Qué vivo. No, no la saque. No la saque. No. Va otra, otra. Va otra porque está se vivo. No se ponga mal, señor Esperanza. Ahí está. Vamos. Ahora sí, elige Sergio. ¿La de quién elige? Dale, Sergio. La de Pepito, la de Pepito. No, no, no. La de Pepito. Saltó. La de Pepe. La de Pepe. Y vos la de Lauri, la de Lauri. La de la mía. La de Laurine. Vamos, Cristian. Muy bien. Abrimos. Pepe sabe elegir. ¡Ay! ¡Ay! Pongan acá, pongan acá, pongan acá. Chicos. Ahí está. Hay que medirlo, ¿no? No, no. Creo que no hace falta medirlo. Pepe, es más larga la de Pepe. Punto para la de Pepe. No, igual. Suerte. Yo sé que el punto, porque es la más larga, pero esto es mucho más alimento que esto, porque es más... No, no, señor. No se justifique. No, está más concentrado. No se justifique. Que venga la salchicha Juana. Juana se llama. A ver, hay otra salchicha, perra salchicha. Hace un rato vino Lupe. Miró, Lupe. Hola, Juana. Che, tiene un ojo de cada color. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mirá. Vení, Juana, vení. Pasa, Juana, vení. Vení, Juanita. Que no le dé como a salchicha, porque le va a hacer mal a Juana. Sí, porque está caliente el pollo. Che, Juana, ¿todo bien, ma? Juana, no tiene onda con vos, Lau, me parece. Ah, está con la mamá. ¿Todo bien, Juanita? No, no la salchicha está. Listo. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir jugando, entonces. Ahora le toca a Paula y a Flor. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Estás comiendo? Está bien, yo también ya me comí un montón en lo que va el día. Bueno. Che, está Juana y Lupe, las dos perras salchichis. Me encanta, me encanta. Qué producción. Está medio. ¿Todo bien, Juanita? Los sultanes se le hacen buena. Le voy a dar un pedacito, le voy a dar un pedacito de salchicha. Dame un pedacito. Franzoni, ¿por qué se fue Franzoni? Natalia, ¿puede volver, por favor? Natalia Franzoni. Natalia Franzoni y Estefi Berardi van a jugar para los distintos equipos. Bien, entonces, póngase a un lado Nati y al otro lado Estefi, por favor. Dale. Vení, Nati, vení, Estefi. Pónganse, pónganse. Bueno. Salchicha. ¿Qué está pasando? Está hasta acá, está hasta acá. Perdón, 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 perdón. Último momento. Ah, bueno, bueno, bueno. Último momento. Me soplan de la producción que usted debe cambiar de salchicha porque hubo una especie de malentendido. Se están peleando de quién no tiene más nada. Bueno, eso pasa siempre. No, no, la vida, ¿sí? Ah, yo esto, yo lo otro. Mándame un chat, mándame lo otro. Perdón, pero hay que cambiar porque... Dicen que hubo un sople. Hubo un sople, ¿viste? Hubo un favoritismo. Me parece que es porque tienen la camiseta de este color. Pero, Pérez, no tiene que ser a la cuenta de que Tito lo diga, me parece. Claro, por eso. Tito, cuando usted diga, ellos agarran el palito y acá también. No, me toque más el pinche. Y le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa, el equipo verde tiene match point para ganar el juego de la más larga. Bueno, vamos Tito, cuando usted lo diga. Bueno, ahora tomen cada uno un pinche. Y usted también. Las chicas, por favor, otro pinche, cada una. Qué gran conductora Nati Franzoni, te aviso, eh. ¿Cómo es tu engram? Arroba Nati Franz. Nati Franz, siga el amo que la rompe. Nati tiene toda la onda. No hace yoga, no sabemos que, carajo. Muy bien, ¿quién elige primero? ¿Elige? ¿Quién está? ¿Quién arranca? Flor Moyano. Flor Moyano, por favor. Muy bien, vamos Flor. ¿Cuál querés? Nati. La de Nati. No, 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 no habrá nada. No, que Tito se enoja. ¿Y Paula? A ver. A ver. Nante, con tu tradición. Aguante los sultanes, aguante los sultanes. Casamiento. Este es mío. Muy bien. Ahí está. Vamos, Tichito. Sí, abrime, por favor. Sácalo, Sanchita. ¡Uy, parezco! ¡No, no! Demasiado punto para el equipo rojo. Mire, la Estefanía en la derecha. Perfecto. Punto para el equipo rojo. Un poquito más chica. ¿Cómo? Bueno, ¿qué quiere la Sanchita? Sí, ¿cuál querés? ¿Cuál querés? Bueno, toma, te tocó... Ahora te vamos a dar. Bueno, ¿seguimos? Dale, un empate. Así que este duelo va a desempatar quién se lleva en los 10 puntos de este juego. Yo le propongo que Tito agarre palito. Sí, ahí está. Agarra palito, Tito. Agarra palito. ¿Qué problema hay? ¿Y el otro palito lo va a agarrar? No, ya, mirá. Sanchita. ¿Sabe quién quiere que agarre el otro palito? No sé. Alguien. Él y el gato. El gato. El pollo. El pollo, el pollo. El pollo también. Ah, el pollo. El pollo. ¿Qué pasa? No, no, no. Va a agarrar ahora. No, no, ¿qué hace, Nacho? ¿Qué hace? Ahora va a agarrar. Pero cuando me lo digas, cuando me lo digas. Bueno, va a definir. Entonces este duelo define. Así es, exactamente. Tito, al pollo, a Stimby y a Nati. Esto es una fiesta. No vieron nada. No, 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 no. A mirar, sí. Perdón, perdón, perdón. Vamos a hacer el rojo. Vamos a hacer el rojo. Venga, pase para acá. Para que venga una para acá, por favor. Cambien, cambien de lugar. Venga, 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 hija. Venga, venga. Micaela, un lupe. Siempre. Muy bien. ¿Va a arrancar cómo, jefe? ¿Agarro? Por favor. Arranca el equipo verde. Agarramos, Laura, por favor. Agarren, agarren. Yo ya agarré. Listo, ya agarramos. Sí, Poyito, yo sabré. Tengo fe a Tito. Tito, no me dejes. No, me dejes. No, me dejes paradas. Muy bien. El segundo, ¿cómo elige la salchicha de Tito? Mostrala, Tito, mostrala que es la marchita. Dale, mostrala. Si no, nos eligieron. ¿Quién eligió? Yo te voy a decir. ¿Cómo eligió a Tito? Bueno, Nati, Nati. Nati, que me dice una nota increíble. Muy bien. A ver, repasemos. Nati lo eligió Nacho y Congo eligió a Tito. Sí. ¿Y yo qué hago, mi salchicha? No sirve tu salchicha. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Atención. A la cuenta de uno, dos, tres. Me quedo chica. Juego para el equipo rojo. Juego para el equipo rojo.